Bienvenidos a Famosos. Es un gusto que nos visites para escuchar a nuestra querida Moni Vidente con el horóscopo para esta semana. Busca tu signo para que estés al tanto de lo que te deparan los astros. Aries. Aries, es momento para quitar las máscaras a las personas que sabes te han mentido. Si esto no te ha sucedido, entonces ha llegado el momento de revelar una verdad importante que estabas tratando de esconder y no querías compartir. No pierdas más tiempo esperando el momento adecuado. Hazlo cuanto antes. Será muy liberador para ti. Una persona que quieres mucho está teniendo un problema de carácter legal y nadie está dándole la solución que merece. Debes usar todo tu ingenio para ayudarle. Podría ser que esté en un estado donde puede pensar bien los pasos que debe dar. Es el momento de finalizar etapas. Deja a un lado tus deseos y ponte manos a la obra para conseguir llevar a buen puerto todos tus propósitos a nivel de salud. De otra manera será especialmente peligroso que puedas darles rienda suelta. Sé consciente de que nada es realmente para siempre y todo cambia. Incluso tú mismo estarás dando un paso importante. Todo lo que hagas para sentirte mejor y más en forma revertirá positivamente en tu beneficio a futuro. Tauro. Si has tenido una pelea con alguien importante últimamente, es momento de que se reconcilien y no echen a perder esa relación. Podrían darse cuenta que han estado discutiendo por una tontería. No importa quién pida disculpas primero, mejor en lo que les separó. Una persona mayor te dirá algo muy positivo para tu trabajo, mismo que debe implicar el ahorro de dinero, lo que te permitirá realizar una mejor labor. No dejes que se pase esta oportunidad de aprender algo nuevo ni de mejorar tu forma de administrarte querido Tauro. Ten cuidado con todo lo que deseas, porque puede acabar siendo lo que te cause algo de dolor. Hay ciclos que son directos y otros que no lo son tanto. Cuando vibras con una actitud negativa, acaba llegando a tu vida esa oleada de malas sensaciones y problemas de los que huyes, vibra en positivo y verás cómo el bienestar que obtienes perdura durante toda la jornada. Géminis. Tienes los ojos puestos en el pasado y eso nunca es bueno, impide tu progreso y te limita las opciones que debes tomar para tener una buena calidad de vida en el presente. Sabemos que siempre te preocupa cuánto tienes y cuánto ahorras, así que es momento de no hacer gastos innecesarios, no dejes que esto te suceda a ti. Necesitas tomar acciones que puedas palpar en este momento, no viajes con tanta frecuencia tus recuerdos, pueden enseñarte pero no debes pegarte en ellos. Una persona que hace mucho no ves tomará contacto contigo el día de hoy, por lo que si extrañas a esta persona como parte importante de tu vida, no dudes en concertar una reunión, podrían ponerse al día y pasar un gran momento juntos. Es el momento de dejar muy claro qué es lo que necesitas y qué no. Cuando de verdad te centras en ese algo que aparece en tu vida es por un buen motivo, posiblemente porque sabes que a nivel de salud te es muy beneficioso. Te centrarás en un proceso vibratorio adecuado. De esta manera podrás alejar todo lo malo y centrarte única y exclusivamente en todo lo positivo que te rodea. Cáncer. Quienes se encuentren sin una pareja estable y en proceso de búsqueda de un nuevo amor, podrían enfrentar episodios de soledad. El día de hoy será algo que te puede provocar una cierta frustración, lo que es normal, ya que todos necesitamos amar y entregar amor a otra persona. Una persona que está muy sola está esperando una visita tuya, sabes de quién se trata, por lo que no dudes en ir a verle o al menos darle un llamado. Ya es hora de que olvides el pasado cáncer y te des una nueva oportunidad en el amor, una relación nacerá pronto. No es momento de dudas, este estado es el que influye en tu campo vibratorio y realmente es lo que acaba haciéndote sentir como si realmente estuvieras haciendo algo nuevo o distinto. La enfermedad la puedes ir atrayendo a tu día a día sin quererlo, solo viendo cómo las dudas crecen y el miedo va en aumento. Leo. Comienzas a salir de tu cascarón Leo, deja de ser el ermitaño del zodiaco y sal, vive. Si estás con tus padres aún, ha llegado el momento de abandonar el nido, por lo que hoy debes buscar la manera de hacerlo en el menor tiempo posible. Vas a necesitar ahorrar, así que deja de malgastar, en lo que crees es bueno, solo es pasajero. Si estás en etapa de estudios y pasaste por un momento de baja en tus calificaciones, entonces ahora podrías volver a retomar el camino y comenzar a tener mejores resultados, todo esto debido a un cambio de mentalidad que has experimentado en el último tiempo que te tienes, con todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible. La soledad es un estado un tanto melancólico que puede ser especialmente negativo para ti. Es algo que puede hacerte sentir abandonado y con un sentimiento de culpa que va en aumento. Virgo. Alguien más pretende tomar el control de tu vida y tus decisiones, si se trata de tus padres, no dejes que esto sea así, siempre puedes buscar tu destino en solitario si no aprueban lo que has decidido para ti. No permitas que te digan todo lo que debes hacer y decidir, siempre has sido determinado. Tienes que comenzar a experimentar más en tu vida, ser menos inseguro de ti y el resultado, estás dejando que muchas oportunidades buenas se pasen por temor a caerte, recuerda que siempre vas a volver a pararte y aprender de lo hecho. Es el momento presente el que está haciéndote sentir como si sucediera algo que te hace estar intranquilo. Percibes unos ligeros cambios que van y vienen, a los que deberás escuchar. Solo debes reconducir un poco todas estas sensaciones, la intuición es una buena aliada, pero siempre dejando que trabaje tu brújula interior. Libra. Hay que dar espacio para los cambios en la vida, no siempre somos la misma persona y no nos mantenemos así todo el tiempo, lo mismo le sucede a las demás personas en tu vida, todos estamos siempre en una constante evolución y en una transformación a cada época que vivimos. Si ves que la persona a tu lado ha tenido cambios de actitud, sobre todo hacia ti, debes hacerle saber esto y pedirle que quizás no es momento de tener arrebatos contigo y que debe cambiar un poco su actitud. La espalda es una de las partes del cuerpo que más problemas te está dando. Aunque te cuides al máximo, llega un momento en que te dolerá tanto que no sabrás qué camino tomar. Es un ciclo que tendrá sus consecuencias y que realmente puede dejarte en una situación complicada. Si no tomas las precauciones adecuadas y realizas los estiramientos correspondientes, podrías acabar con más de una contractura. Escorpio. Debes cultivar más la paciencia en tu vida, no siempre vas a tener la razón y las personas pueden saber más que tú. Estás perdiendo los estribos con mucha rapidez y eso no es bueno para ti y por sobre todas las cosas para tu trabajo. Mejora o notarás cambios en tu contra pronto. No dejes que la presión te afecte en tu parte mental, tienes que manejar tus niveles de ira y también practicar la templanza ante las situaciones que pueden costar un poco más de esfuerzo el manejar. Muestra que eres capaz de escuchar y mejorar. Es la hora de mantenerte en forma y de conseguir ser alguien más activo y dinámico. Ha llegado la hora de dejar volar tu imaginación y de centrarte en aquello que tienes por delante. Crea tu propio horario, puedes ponerlo en práctica si realmente es lo que deseas, pero con algunas peculiaridades que te harán sentir cómodo. Sagitario. Comienzas a poner tus ojos en metas más altas para lograr, pero eso implica también que deberás poner más de tu parte para lograr llegar a esa cima. Si tienes los deseos de realizar un viaje hace mucho tiempo, es momento de tomar la opción ahora y dar los pasos seguros que te llevarán a concretar el sueño que llevas mucho tiempo anhelando. Una persona de fiar te dará una noticia muy buena con respecto a alguien que hace tiempo quieres ver. Quizás no sea como esperas, pero al menos podrás saber de esta persona. Escucha y pon atención al universo. Ten cuidado con los grandes retos, por mucho que quieras establecer algunas rutinas de inmediato, en ocasiones todo lleva su tiempo. Te verás a ti mismo como si estuvieras enfrentándote a una etapa de cambios, en la que deberás adaptarte a ellos para que todo fluya. La naturaleza que vas sintiendo y viendo a tu alrededor te ayudará a sentirte más integrado en la nueva coyuntura actual. Capricornio. Un buen momento para Capricornio el día de hoy. Están dejando de lado una pena que tuvieron hace poco tiempo, por lo que es necesario comenzar a celebrar tu nuevo estado de ánimo. No dejes de hacer esto el día de hoy. Llama a algunos amigos y haz algo informal en tu hogar. Podrías pasar por un excelente momento con ellos. Te gusta trabajar para tener tus cosas, mantenerte bien en tu estatus, así que es momento de combinar la alegría y diversión con el ahorro. Gana dinero con lo que mejor sabes hacer Capricornio. La salud de tu cuerpo viene marcada por todos los cambios que vas a realizar en él. Cuando de verdad descubres que hay cerca de ti algunos procesos imposibles de evitar, es cuando avanzas. El paso del tiempo no puede borrarse, pero no es incompatible con seguir viéndote bien. Un corte de pelo o una sesión de spa te vendrá de maravilla. Acuario. Un viaje interior siempre trae beneficios, pero también algunos costos, ya que dentro de esta travesía podrías tener que enfrentar algunos fantasmas que creías olvidados. Si lo haces bien siempre podrás volver con energías renovadas y con mucho ánimo para seguir adelante. Prueba técnicas que te ayuden a lograrlo el día de hoy. Muchas veces la meditación no es para todos, pero sí el ejercicio y otras actividades. Deja que la primavera llegue también a tu vida. No permitas que nada la detenga, sé consciente de lo que supone que el sol ilumine tu camino. Acepta esa bonita transformación que ves a tu alrededor y sabrás reconocer abiertamente que hay algo mejor esperándote. El positivismo es lo que te permite crecer y atraer lo mejor hacia ti. Pisis. Es hora de hacer un viaje hacia el pasado y recordar la sencillez de la niñez, no con un ánimo de generar nostalgia o como una comparación con tu vida actual, sino como un recordatorio de las cosas que valen realmente en esta vida, como la capacidad de soñar y de sorprenderte por lo que te da vida, es algo que te está faltando en este momento y te has dado cuenta. Sé espiritual y sé compasivo, eso va a mejorar la forma como ves tu mundo y como interpretas las acciones de quienes te rodean. Vas a mejorar pronto. Descubrirás que estás siguiendo unas normas para mantener tu salud a tono, pero puede que no tenga nada que ver con la realidad. Escucha con atención algunas otras diferentes a las que tú conoces y verás que es lo que te afecta en mayor o menor medida. Sé consciente de todo ello, sin miedo a nada, adopta un cambio real. Hemos concluido con el horóscopo de Monividente. Nos ayuda mucho que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like y compartirlo en tus redes sociales. Hasta pronto.